Penal, dice el árbitro. Chilaber, el primero de los tres que hizo el arquero de Vélez. Y ahora nos vamos a meter en el segundo tiempo. Otro penal de Tula. Este no lo hizo con el gol. A Darío Usain. 3-1. Vamos a ver otro penal. Este será de Morelo, ahí, a Darío Usain. Chilaber, un arquero en la historia del fútbol argentino, convierte en tres goles. Si no ocurre, no tengo la estadística, que debe ser un récord mundial.